La Rosa de mi Jardín 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 Mi rosa ya está marchando Es que su amor solito a mí me ha dejado Mi rosa ya está marchando Y es por eso que yo sigo preguntando donde te has marchado Mi rosa ya está marchando Y como yo no puedo más, de ti yo estoy enamorado Mi rosa ya está marchando Ella me tiene loco y sin ti yo vivo desesperado Mi rosa ya está marchando Yo te quiero, por favor vuelve a mi lado Muchas gracias por esos aplausos que nos han brindado desde sus hogares